Muy buen día para todos. Apreciados Carmeligea Valderrama, ministra del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro, Mario Maniewicz, director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, estimados colegas y amigos. Primero que todo deseo dar un agradecimiento a la Agencia Nacional de Espectro por invitarme en representación de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la CITEL, a la apertura de este onceavo Congreso Internacional de Espectro. Definitivamente ha sido un comienzo distinto en el ciclo de preparación de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se ha visto afectado con todo lo demás en nuestras vidas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, eso nos ha brindado la oportunidad de mejorar nuestros procedimientos de trabajo para fortalecer el liderazgo de la CITEL en la región y en las reuniones internacionales, tales como la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. En este sentido, hemos realizado cuatro reuniones virtuales exitosamente, avanzando en temas complejos y logrando acuerdos importantes. Fuimos la primera organización de telecomunicaciones regional que se reunió virtualmente para revisar temas relacionados con la CMR 23 y la pandemia no ha podido detenernos. Nos hemos adaptado a una nueva realidad y me complace ver cómo las telecomunicaciones en general han ayudado al mundo y no solo durante la pandemia, sino su paulatina recuperación. Me complace anunciar que del 8 al 12 de noviembre pasados celebramos la 38 reunión de nuestro Comité Econceptivo Permanente 2, es decir, el de radiocomunicaciones y satélites. Durante esta reunión se dio continuidad al debate y a la cooperación regional en cuestiones relacionadas con la planificación, coordinación, armonización y uso eficiente del espectro radioeléctrico. en especial para la implementación de los acuerdos que tuvimos en la Conferencia Mundial pasada en 2019 y que fueron reflejados en el reglamento de radiocomunicaciones. Estimados colegas, recuerden que justamente dentro de los mandatos de nuestro Comité de Espectro se encuentra el de promover la armonización en los 34 Estados miembros de la OEA, la armonización del uso de espectro radioeléctrico teniendo en cuenta la necesidad de prevenir, evitar interferencias perjudiciales como también considerar el entorno electromagnético y sus posibles efectos en el ser humano. También el de discutir y compartir prácticas innovadoras, la gestión eficiente del espectro, el estimular y fomentar el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones y el de fomentar la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la implementación de redes y servicios de radiocomunicaciones con un uso más eficiente de espectro. Y es en este sentido que dentro de los temas principales que se discutieron en esta semana del CCP2, el 38 CCP2, fue la actualización de las bandas utilizadas en diversos países para los servicios IMT. Hay un proyecto de recomendación sobre el sistema de transporte inteligente que continúa en discusión, al igual que el uso de la banda de 6 GHz para uso no licenciado. Asimismo, hay debates sobre un proyecto de recomendación para el licenciamiento del uso de estaciones terrenas en movimiento en el servicio fijo por satélite y está bajo análisis. Ustedes ya verán en la página web de la CITEL el informe final de la reunión que podrán ver en un par de semanas. Teniendo en cuenta que el tema de este congreso es el espectro como habilitador de desarrollo y competitividad, considero importante resaltar que ha quedado claro que la conectividad digital ha avanzado bastante rápido en los últimos años para ampliar el acceso y la adopción de infraestructura de servicios de banda ancha. Podemos ver múltiples cifras pero mirando algunas recientes y es que entre junio de 2019 a junio de 2020 los sitios web que se han vinculado al comercio electrónico han aumentado más de 400% y las plataformas digitales han tenido un crecimiento del 1500% en los últimos 10 años y no obstante aún quedan grandes retos por afrontar con las disparidades digitales todavía tenemos un 45% de la población fuera de este mundo digital un 7% de ellos viven en zonas sin ningún tipo de conectividad y un 38% de la población no usa el internet y es así que desde el punto de vista de la organización de estados americanos y por tanto la CITEL el cerrar la brecha digital es una prioridad clave para la mayoría de los gobiernos y se respalda con una amplia gama de estrategias por ejemplo el de reducir el impacto en la educación infantil eso es relevante teniendo en cuenta que el pasado 20 de noviembre se celebró el día internacional de la niñez y debemos buscar de qué manera sacamos de ese gran abismo que se generó con interrupción del aprendizaje afectó un 94% de la población estudiantil mundial y para cerrar la brecha digital la CITEL trabajó junto con los países de las Américas el sector privado y todas las partes interesadas para intercambiar experiencias que promuevan la conectividad inclusiva en la región y desarrolló una recopilación de mejores prácticas para reducir la brecha digital como resultado de este trabajo el pasado 12 de noviembre dentro del marco de la 59ª Asamblea General de la OEA los cancilleres de los 34 países de las Américas aprobaron una resolución interamericana con un grupo de 21 iniciativas para expandir las telecomunicaciones las TIC en zonas rurales o sin servicio los invito a consultar estas iniciativas en la página web de la CITEL y en la OEA finalmente deseo los mejores éxitos en estos tres días de discusiones de las bandas tecnologías y estrategias claves para el futuro 5G así como se servirán de base para preparación de la CMR y el futuro de la banda de 6 gigas y la banda C muchas gracias ¡Gracias!